Estamos muy acostumbrados a abrir una canilla y que salga agua, pero todo el proceso y la tecnología que hay detrás es impresionante. Hoy estuvimos en la central desde donde se maneja todo este proceso. Tenemos un sistema para controlar a distancia los pozos y estaciones elevadoras. Es decir, el operador lo que tiene en la pantalla es el estado de la bomba. Eso nos permite saber en todo momento online en qué estado se encuentran los pozos, si están parados o en marcha. Puede prender o apagar un equipo o saber en qué estado se encuentra. Y a su vez, en función de los distintos horarios del día y los consumos que hay en la ciudad, nos permiten parar y prender los pozos a distancia, lo que nos facilita mucho la tarea. ¡Gracias!